¿Qué tal líderes? Mi nombre es José Pineda y estoy con el Instituto de Liderazgo Transformacional. Estaba platicando con mi familia y estábamos hablando de tanto y cuánto extrañamos a todos ustedes. Quiero tomarme un momento para recordarles que ustedes son muy importantes para nosotros. Quiero tomarme este momento para decirles que en el Instituto de Liderazgo Transformacional ustedes ya son necesitados, ustedes ya son amados, ustedes ya son aceptados. No sé si usted recuerda, pero uno de los eventos grandes que tuvimos, les dimos la bienvenida a nuestra familia de liderazgo. Sí, eso fue verdad. Los consideramos ya nuestra familia. Y solamente quería recordarles eso. Quería recordarles también que en verdad extrañamos tanto esos abrazos. Extrañamos tanto esos high-fives. ¡Chócala! También extrañamos tanto el... ¿Cómo te va? Cuéntame. Un cafecito. Como Instituto de Liderazgo nosotros tenemos muy presentes el compromiso de crear líderes transformacionales. Y aprovechando este momento te voy a pedir que estés... que te quedes en contacto. Estés al pendiente porque estamos cocinando muchas cosas para el beneficio de nuestra comunidad. Y claro, tu comunidad. Y solamente para dejarte bien claro que pronto nos vamos a ver. Pronto nos vamos a seguir dando el amor, el amor relacional que todos necesitamos. Y que en realidad queremos lo mejor para ti. Y recuerda que nosotros tomamos bien en serio la responsabilidad que tenemos de crear líderes transformacionales. Otra vez, José Pineda, Instituto de Liderazgo Transformacional. Pero sobre todo, soy tu amigo. Gracias, José Pineda, Instituto de Liderazgo Transformacional.